Hola, soy Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático de la Universidad de La Rioja y el próximo día 9 de enero voy a estar en Vitoria, dentro de la Escuela Abierta de la Ciudadanía para hablar del espejismo de la mayoría. Lo que voy a hablar es de cómo las matemáticas pueden ayudarnos a analizar las redes sociales, nuestras redes de personas, de poblaciones, organizaciones y cómo nos ayudan a descubrir que a veces la inteligencia colectiva nos juega malas pasadas y cómo las matemáticas pueden ayudarnos mediante el análisis a mover nuestro interés y también nuestra conciencia ciudadana de alguna forma. Vais a encontrar cosas interesantes, probablemente algunas inquietantes y además creo que vamos a pasar un buen rato. Así que os animo a venir el día 9 de enero a esta charla El espejismo de la mayoría.